aquí le pegamos esto y tuvimos que enganchar aquí para que no se despeguen pero hay que secar un poco para sacarse aquí vamos a tratar de forrar este con esta tela vamos a tratar de forrarlo porque le vamos a poner piedritas y esto está muy oscuro está muy negro vamos a ponerle raso blanco no tenía rato ahí me montó todo el silicón vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí seguir poniéndolo por acá vamos a seguir poniéndolo por acá para pegarla a tela para forrarlo porque está forrado con raso pero negro y quiero ponerle piedritas blancas y entonces me va a quedar un contraste muy feo negro con blanco como están vamos aquí a buscar hacer unos cintillos unos lazitos que me pidieron para unas niñas para el colegio me pidieron un lazito rojo pero estamos haciéndolo aquí vamos a ponerlo por acá y unos... unos... unos lazitos... vamos a forrar este cintillo... vamos a forrar el cintillo... vamos a forrar el cintillo... entonces luego... vamos... vamos... después de que está pegado ya vamos... le vamos a pegar por acá arriba... por acá vamos a ver... ajá... aquí... aquí... ya se me está gastando el silicón... acá... ya se me está gastando el silicón... acá... ya se me acabó el silicón... vamos a meter otro... vamos a meter otro silicón... poner otro... y vamos a... seguir... subiendo la tela... borrar... borrar... vamos a seguir forrando... siempre se forra de arriba... de abajo para arriba... porque abajo tropieza mucho... y se despega... tropieza con el cabello... y se despega muy fácil... por eso que uno tiene que hacerlo de arriba para abajo... de abajo para arriba... perdón... ajá... ajá... vamos a ver... aquí... está... aquí... entonces ahora... vamos a poner... el otro... ajá... el otro... vamos a poner... vamos a poner... vamos a poner... vamos a poner... este... doblar aquí... tenemos que doblar aquí... para que no se salga la tela... y luego... pegar... bueno... primero... vamos a doblar... a doblar... para que no se hilache... primero... doblamos... doblamos la tela... doblamos... primero... doblamos... la tela... para que no... se hilache... acá... para que la tela no se hilache... tenemos que doblar... primero... aquí... doblamos... doblamos... hoy... hoy... me quemé... hoy... me quemé... aquí... aquí... vamos a tener que cortar aquí... porque quedó... muy ancho... ahí... mira como estoy pegando... los alfileres... tienen imán... esto queda muy ancho... y entonces... no me dobla bien la tela... este tiene que quedar más corto... este lado la cortera tira muy ancha... bueno... y entonces... seguir doblando... seguir doblando... aquí... dobla aquí... dobla acá... como les dije... para que no se hilache... en el raso... lo bueno que tienen... es que tú le prendes por fuera... y tú le pasas un encendedor... y allá no se hilacha... pero... puede quedarte la tela negra... es la diferencia... que te queda la tela negra... y pues queda feo... en todos los trabajos... no se puede hacer... quemando... todas las telas no se pueden hacer quemando... vamos a ver aquí... i y... jajaja... i y... bueno, vamos a ver aquí vamos a ver aquí, empezando por aquí abajo no nos quememos aquí, aquí aquí, aquí y entonces aquí no sale hilo, no sale, sale todo perfecto mhm, mhm 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 mhm, 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 mhm, mhm Entonces, vamos a ir acá. La que aquí. La que aquí. Ok. espera que se enfíe un poquito porque me quemo cada momento ay chica no te queme bueno aquí estamos aquí estamos aquí estamos entonces aquí este este cubre aquí entonces lo otro va a cubrir acá arriba bueno entonces vamos a ver qué le ponemos este no este no este no este este no es muy chiquito este si parece una chiara verdad está perfecto para ver este color no este color no ahora ve en este color tampoco es en blanco este color queda bello este color queda bello pero ya yo hice uno de este color y mira este que precioso precioso es muy precioso vamos a ver vamos a ver y le hacemos uno de este a ver que ligamos este este con este este con este los dos juntos no no vamos a poner este 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver este 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 queda perfecto vamos a ver ahora perfecto perfecto uy no me quemo si me quemo yo marimar no te queme ustedes nunca me avisan a mi nada ustedes nunca me avisan a mi mire señora se va a quemar mire señora se le cayó tal perolito no no me avisan nada me ponen suficiente para que se enganchen bien las piedritas parece una quiara no me he dado cuenta que estaba picada aquí que cosa que cosa a ver porque esto es mi tijera de papel y mi tijera de tela vamos a ver aquí van a ver van a ver este 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 a ver como tengo pega ven como tengo pega la pega es para para los lazos no para mi mano entonces vamos a ver aquí aquí vamos a ver aquí 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 llegué a lindo blanquito entonces así y entonces vamos a ponerle y ponerle una adecuada yo tengo tantas cosas que no sé ni que es lo que tengo a ver a ver podemos ponerle un una de estas una de estas vamos a ver una engrosada una rosada que tengo de todo de todo, de todo, de todo pero tengo otro poco de cosas por ahí no sé dónde las tengo metidas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos con blanco pero tengo que ponerle suficiente pega para que no se me caiga porque estos no están en un plano y no tienen dónde engancharse uno tiene que ponerle suficiente pega para que se aguante ponemos otro por dónde este me gusta pero es muy grande este es muy grande este es muy grande porque no tengo tantas cosas que aquí aquí a ver por la vez Estas son los que Ah, estos son corazoncitos Y corazoncitos de estos colores Vamos a poner Uno rosadito aquí Un corazoncito rosadito Tengo más pega en las manos, ay mi Dios ¿Dónde puse la pega? Que ya se me olvidó de dónde Aquí Vamos a poner un corazoncito ahí Otro Si pongo uno plateado se verá En ese mismo no se ve No resalta Este Vamos a poner otro aquí Amarillo Va baile Voy a poner aquí otro amarillo Amarillo Tengo unas manos llenas de pega Amarillo Que es más bonito que el amarillo Parece cartier Parece cartier Me encanta Me gusta mucho la prenda de cartier Cuando estaba joven Cuando estaba joven Ella no la usa Ahora no se ve a poner aquí No se ve a Evicu No se vean ahora Ajamento No se vean ahora En ese momento Espero que no se vean ahora No se ve una…" no pues son el polvo de las cosas no le voy a poner blanca porque blanca no se ve transparente no se ve yo soy poco amante en las cositas así de hornitos de corazón porque hace la los trabajos los hacen muy corriente pero hay cosas así que los corazoncitos son muy delicados porque le quita la elegancia poner un corazón para un trabajo pero por ejemplo para acá de bellición me encanta déjame quitarme el poco de pega de esta porque ya no puedo trabajar ya sé que no puedo trabajar con tanta pega tengo más pega aquí que en el perón que en la pistola tengo los dedos ya tiempos vamos por aquí ya ya duro mucho ya vamos a poner de este lado me encantó me encantó me encantó el estilo cardíaco fascinante hace ver delicadito hace ver delicadito tengo todos los colores de corazón lo que este es el que queda bonito aquí ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo el rosadito el rosadito tengo que evitárselo porque no resalta ni el rosado ni el plateado el plateado no se ve mira así que es el propio cartier pero no se ve vamos a ponerlo ahora sí ahora sí una piedrita esta está bella parece una kiara parece una kiara me encanta me encanta ya tengo este aquí ya está este aquí que ya se puede se puede quitar se pueden quitar las piedritas vamos a quitar esto para que se pueda ver ya este se puede quitar esta es la diferencia que tiene negro abajo y no no queda muy bonito con negro tenéis que haberle puesto la tela blanca también y ve el otro y ve este entonces ahora vamos a ver que quiero mira esto esto es un sueño para eso lo quiero para los vestidos esto es bello bello es que yo tengo mira de todo a ver esto es una belleza eso no se ve en yo tengo este varios colores esto no se ve tan bonito en la pantalla la pantalla la luz esta la luz esta le quita el brillo este es el dorado tengo negro también por ahí este es el dorado ve ve tan delicado ve tan delicado una belleza un sueño a mi me fascina a mi las cosas delicaditas me fascinan y este también es de pegar lo puedes coser y lo puedes pegar plancharla y esta es la que estaba buscando ese moldido esta es la que estaba buscando ahorita para aquello estas son de calor esta es la que voy a ponerle aquí para ver esta es de calor para ver la calienta y se pega esto es para la ropa más que todo esto tú la calientas y se pega mejor voy a dejarla porque ya tiene esta ya tiene esta mejor la vamos a dejar la dejemos para otra cosa pero es una belleza me fascina no la he encontrado esta no la he encontrado que bella que bella que tengo tantas cositas entregadas por ahí tengo que comprar muchas cositas de esas para meter todo para tenerlo a la vista porque todos los tengo metidos en envases pero no los tengo bien a la vista tengo que revolver mucho para buscarlo pero esos envases pequeñitos me gustan porque esto yo meto de todo esto me gusta porque tú lo ves son 1, 2, 3, 4, 5 y de eso tengo un montón un montón de cosas todo lo tengo metido ahí todo, todo entonces vamos ahora aquí están esto ya pasamos los esto las kiaras vamos a a dejarla aquí a un lado ya porque vamos a hacer los lacitos vamos a crear los lacitos que me pidieron los lacitos rojos para el colegio entonces vamos a ver cómo cómo la hacemos lo que pasa es que no tengo la tela muy muy finita está muy finita no no sé por qué ya están tan finitas yo tenía gruesa pero no sé por qué no tengo ahora gruesa me encanta como buena española me fascinan los lunares no sé a los demás pero a mí me fascinan los lunares los lunares me fascinan yo tengo aquí lunares de todo tipo aquí ahora tengo en otros tonos en rojo tengo tono nada más en negro en blanco tengo un montón de color este vamos a ver porque tiene que ser grande pero tengo que hacer este pequeñito a ver vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí un redondero aquí vamos a poner otro que va a haber aquí acá acá vamos a poner acá ya tenemos dos aquí este es rosado este vamos a ponerlo aquí uno más ancho que este para ver tiene que ser más ancho para que sobresalga y más ancho Vamos a ver aquí Vamos aquí A ver aquí 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 Entonces Vamos a poner otro Vamos a ver Aquí Ahora ve Vamos a poner otro Aquí Otra vez Otro grande Este lo vamos a hacer simple Después vamos a hacer otro Diferente Este va a ser así simple Aquí 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos a esperar aquí Este vamos a hacerlo aquí sencillo porque la niña lo quiere así Aquí sencillo Entonces vamos a Aquí Acá Lo quiere así sencillito Este lo quiere así sencillito Pero vamos a hacer uno todo alocado Vamos a hacer uno alocado Este es sencillito Y después hacemos el alocado Y entonces este Va aquí Va aquí ¡Astensión! 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 Seguimos el este. Ah, ah, este va aquí. Va aquí. Y entonces vamos a botar acá. Vamos aquí. Aquí. Acá. Ah, qué fácil. Vamos a ver si le ponemos la piedrita que dijimos. No, a ver. O una de estas otras. Para ver. A ver, una de estas otras. Una de estas. Una de estas. Redonda. Uy, redonda. Redonda aquí. Sí. Sí. Esta se ve más bonita. Pero no sé. Voy a ponerle esta mejor. Ya. Sí, vamos a ponerle esta. Esta se ve más delicadita. Lo que pasa es que esta se pega. La plancha. Ajá. Entonces. Tengo que buscar la. La maquinita de pegar strass. Entonces esta. Esta vamos a. Ve. Ve. Vamos. A ver. Aquí. Aquí ve. 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 Ve, ve, ya queda. Una niña chiquita. Y entonces te le agarra la cubita de la cabecita, ve. Ya tiene su ganchito. Ve. entonces vamos a pegarle acá también ay los alfiles se me están pegando tengo que separarlo porque si no se me va a pegar ves que lindo ves que bello ves que fácil hacer las cosas en un momento mientras uno tenga el material que por eso a mi me gusta tener de todo un poquito uno no dice que yo gasto un dineral comprando porque no lo tengo pero cada vez que yo agarro una platita me compro un paquetito de una cosa un paquetito de lo otro porque tú compras un metro de estos te sale caro yo compro un esto si tengo que comprarlo por poquito porque son muy caros pero las tiras estas todas esas cosas yo las compro por metro por rollo sale más barata entiende sale más barata entonces si le pusiera este le pusiera como se llama corazones ahora si le pusieran los plateados corazones plateados podría ser no 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 son muy como se llama son muy locos muy locos vamos ya está listo el silicón si tú no lo pones se jala lo bueno es que tú lo calientes y sale que vaso el silicón tengo que calentar aquí está aquí está y aquí está aquí está aquí está y aquí está mira esta como tiene piedrita también de lindo mira como tiene dos piedritas de lindo ve ve que belleza ve que lindura y te agarras la cubita del cabello de la cabecita ve y este mira que lindo también viene con su ganchito ve y este que viene también con su Chiara y tú me dices después de que quieres que te pongan de esta de que quieres que la hagas tengo de ay tengo una bellísima de cristales de cristales por acá esta vez cristales mira que bello que belleza de cristales ve esos son cristales que belleza aquí yo tengo de todo por ahí no sé si me olvidé hasta lo que tengo bueno entonces aquí 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 acá para que vean que lindo yo yo ¡Gracias!